Como creador, tienes que poner tus valores. Mi padre era alcohólico y violento, y entonces usaba los videojuegos para escapar. El juego Papoyo consiste en la relación entre un nene que se llama Kiko y su amigo monstruo. Kiko se da cuenta que si el monstruo se come una rana, se vuelve loco, y empieza a correr por todo lado y empieza a atacarlo a él. Y esa es la metáfora de mi infancia, cuando mi padre bebía alcohol, se ponía loquísimo y al final era todo el mundo en la familia tratando de escapar o hasta el final dejar que se calmara. Entretener y conectar con los humanos en los videojuegos es lo más difícil que hay. Toma mucho, mucho tiempo, y me tomó a mí como algunos cinco años hasta que encontré la manera de cómo hacer el juego que quería hacer. George Lucas, Star Wars era la película sobre él y la terrible relación con su padre. Lo que él hizo fue, en una galaxia muy, muy lejana, y Dark Vader. Entonces, así que encontré una metáfora para conectar con la gente y poder contar esa historia tan difícil. Yo me acuerdo cuando jugaba Zelda o Mario y jugaba por horas y horas y horas. Y al final acababa y sentía como que había perdido el tiempo. Hoy en día hay una cantidad de juegos independientes que tratan muchas temáticas sociales. El problema es que la gente no sabe dónde encontrarlos. La gente ahorita busca los videojuegos que te venden las grandes compañías que ya saben hacer publicidad. Pero en el momento que te intereses un poquito más, vas a encontrar una cantidad de juegos preciosos. Uno de los grandes cambios que viene es la realidad virtual y la realidad aumentada. Y eso va a no solamente impactar los videojuegos, va a impactar toda nuestra sociedad. El juego es un juego de realidad virtual. Te pones el casco y viajas a la época jurásica y triásica a explorar y estudiar los dinosaurios. El juego tiene un rol no solamente de hacer que la gente experimente el pasado como nunca lo ha podido hacer en la realidad virtual, sino también tiene el rol de enseñar. Uno de los grandes problemas hoy en día en los videojuegos es que no hay una generación de padres que sean educados en los videojuegos. Pero eso está cambiando. Todas las generaciones hoy en día, todos los chicos de 30 años que empiezan a tener hijos, saben de videojuegos. Entonces va a ser un cambio muy interesante porque yo soy uno de los padres que conoce bastante videojuegos y en la escuela de mis hijos le digo, no, este juego está bueno, este no, este otro, y este otro. Y los papás dicen, ¿cómo sabes tanto de videojuegos? Porque los hago, pero tus hijos van a saber más que yo dentro de poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!